Gracias a nuestro control, buenas noches. ¿Cómo le va, señor? Bien. Buenas noches para toda la gente linda. Bienvenidos a la Escuela de la Magia. Un saludo general para todo el mundo. Un saludo muy especial a Carolina en Londres. Un abrazo para ella. Abrazos para toda la gente en el otro extremo de Colombia. En Bosa, el lugar donde respira la tierra. Así se llama Bosa. Nariz por donde respira la tierra. Saludes Angélica a su señora madre. Que les vaya muy bien en el negocio que acaban de comenzar. Doña Matilde Angélica, que les vaya muy bien. De corazón se lo deseamos. La gente que lucha, que busca alternativas. Qué bien. Hay personas que son brujitas de nacimiento. Sí o no. Pues muy chévere. En Bosa. A mí me encanta ese lugar. Nariz donde respira la tierra. Un santuario. Un santuario de magia. Igual que el santuario del Stonehenge. En Inglaterra. Y allá con otra brujita. Con Carolina. Abrazos para ella. Con toda la gente linda. En cualquier lugar del mundo. Bienvenidos. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos escriben a través del Facebook. Un pedacito de mi corazón para cada uno. Y muchísimas gracias. ¿Se cumplieron las predicciones de la semana anterior? ¿Cómo es el oráculo de Raro, no? Hablábamos de un agujero negro que se veía. Y fue lo que apareció en el Sol. No se sabe si es un planeta que lo eclipsa. O algo está pasando en la atmósfera. De nada, ¿no? Los que vieron el video. Bien, pero eso es el pasado. Los tornados de Estados Unidos. La situación que ocurrió. Bien, eso es el pasado. ¿Qué dice el oráculo para la semana de luna llena? Final de la primavera. Tendremos noticias. Veremos en la televisión. Una serie de desastres en los Estados Unidos. El clima. Las alteraciones. Las señales. Nos van a mostrar. Eventos que van a ocurrir en este país. Centroamérica. La posibilidad de que tengamos de un movimiento telúrico en Managua. O cerca de Managua. En el sector centroamericano. Durante esta noche de luna llena las cosas se pueden complicar. Dijimos la semana pasada de algo de la iglesia. La iglesia que comete unos exabruptos. La iglesia debe ser una iglesia de amor. No de condena. Y no tienen derecho moral para hablar de muchas cosas. Sí, en serio. No voy a entrar a ese tema, pero es así. Viene una semana muy complicada en el ámbito político. Bueno, esto ya no es por el oráculo, aunque se muestra. Sí vienen una serie de situaciones bastante incómodas para Colombia. A nivel político. ¿Qué cosa? La muerte de una persona muy importante de la política también va a suceder en estos días. Política y música. Algo tiene que ver. Una relación, una simbiosis muy rara. Tiene que ver algo entre política y música. No sé qué es. Eso dice el oráculo. Como nos pasó en una ocasión, ¿no? Muere un cantante, mujer, hombre. Y era que la mamá había muerto dos días antes. El oráculo es... Bueno, hay que saberlo interpretar. Político y cantante o algo de música y política se va a producir durante estos días. Un desastre aéreo. También llega. Algo de color azul. Vuelve y juega. Bueno, es una señal que dice el oráculo. Se complican algunas situaciones. No voy a hablar del tema de la lluvia y del clima. Lo que pasa con las inundaciones no es causado por la naturaleza, sino por culpa de la negligencia del hombre. Pues si ya saben que todos los años hay ese problema, hay que dejar el camino del agua para que no se inunde. Pero construyen, pues obviamente, la naturaleza busca su sendero. Y una semana de magia. Lo aclaro públicamente. El hecho que esta semana se celebre para los creyentes una historia. Es una historia porque ya se comprobó realmente que nunca existió. Bueno, y para los paganos estamos entrando a la luna de la magia, la luna del poder, una noche de luna llena, espectacularmente hermosa. Entonces vamos a continuar también con lo nuestro. ¿Qué es lo que pasa con la luna de la magia durante esta semana de luna llena? Pues es la semana donde se habla de la fuerza de la renovación de la vida. Pero no vamos a hablar de ese tema porque eso nos va al programa. Entonces vamos a hacer un ritual único de magia. Donde Junior, en esta luna llena, es la única posibilidad que tienen muchas personas de nivelar la energía. Cuando han sido personas a las que les han hecho cosas muy fuertes, les han dado maldiciones, les han, o bueno, muchas mujeres que han cometido algún acto raro. Es la única momento de la limpia, así se llama. Como lo hacían los abuelas. No va a haber para muchos oyentes donde Junior mañana y pasado mañana. Ya les cuento el resto. Aries, semana muy, muy, muy fuerte, muy acelerada. Feliz cumpleaños para los nativos de este signo del Zodíaco. Semana de muchos altibajos para los nativos de Aries. Se van a presentar una serie de situaciones donde debe tomar decisiones radicales con carácter. Su mente puede llegar a estar someramente ocupada en otros menesteres y perder de vista lo más valioso. Concentra y focalice su pensamiento en lo que realmente desea. No se deje llevar por comentarios externos que pueden inducirle a un error y después un problema. Económicamente estable y con tendencia a la alza, los nativos de Aries. Afectivamente, el fuego de los nativos de este signo del Zodíaco se potencializa frente con las ilusiones, el deseo y las venturas hacia el futuro. Vienen muy buenas cosas, pero los nativos de este signo del Zodíaco se abren puertas a un abanico de posibilidades. Algo nuevo llega a su vida. Algo nuevo, renovador, que le dará muchísimo beneficio. Así que, ubíquese en el tiempo y en el espacio. Afectivamente, la fuerza de su espíritu le hace brillar, entre comillas. Pero al igual que llegan los amigos, enemigos oscuros están tramando algo en su contra. Sea prudente con eso. Tauro Semana benéfica para los nativos de este signo del Zodíaco. La fuerza de la luna les induce a un cambio radical. 180 grados, la gran mayoría de los nativos de Tauro, van a buscar otro horizonte, bien mejorando lo que tienen, bien evitando lo que han tenido. Cuidado con esa frase. Cuidado con esa frase. Algo que después terminan en un problema. Económicamente estable, con tendencia a la baja, nativos de Tauro esta semana. Afectivamente, su relación se mantiene en calma. Es una calma sin pasiones. Pero es rica, va a ser, bueno, una relación chévere. Aunque, algunos nativos de Tauro, la relación se ha enfriado de tal manera que usted optará por una decisión. ¿Cuál? A Dios. Sí, se va a le pasar, ¿no? Géminis, nativo de este signo del Zodíaco, el poder de la mente le abre una puerta hacia el futuro. Sigue caminando, avanzando. Su temperamento estará sereno, tranquilo, relajado durante esta semana, sin mucha influencia de la luna llena. Se sentirá algo nostálgico, deprimido, pero nada que no pueda manejar. Quizá el clima puede afectar al sensitivo de Géminis, haciéndole sentir, mmm, como que hay deseos del arrunchis así, del apapachi, más bien. Un ambiente relativamente relajado. Hacia final de semana, la preocupación por la enfermedad de una persona cercana puede llegar a inquietarle un poco, pero no es nada grave. Económicamente estable, con tendencia a la alza, continúa creciendo nativo de Géminis, paso a paso, despacio, va logrando buenas cosas. Una propuesta o proyecto le está llamando la atención, evalúe e inténtelo. Siempre vale la pena dar un paso más. Afectivamente hablando, mmm, estables, ni suben ni bajan la relación afectiva de esta semana para los nativos de Géminis, aunque el ingreso de la semana entrante, llámese sábado o domingo, se despertará unos sentimientos muy fieros. Uy, no se vaya a controlar, pues disfrute de la vida. Omar, pero es que en esta fecha, esta fecha no es nada. Simplemente es un día más, vívalo, al máximo. ¿No? Vuelvo y lo reitero, para los comentarios que me hacía don Julio García. Los que se quieran ir a rezar, se van a rezar. Los que se quieran ir a rumbear, váyase a rumbear, ¿dónde está el problema? Omar, es que hay que respetar, sí, claro, hay que respetar las ideas de uno. Porque uno debe respetar a los demás y no que los demás también respeten lo de uno. El mismo valor tiene irme a divertirme o irme a rezar, ¿o no? Es que las cosas impuestas nunca funcionan. Uno hace lo que le nace hacer. Cáncer. Espectacular. Los únicos que van a estar súper bien esta semana son los nativos de cáncer. Con una luna llena, con una influencia mágica, con días muy largos. ¿Se le ha dado cuenta? Que el día es muy largo, casi que no se acaba. El influjo de la luna para los nativos de cáncer es benéfico durante esta semana. Se produce una serie de cambios y hay una serie de señales positivas. Va a llegar algo que le va a dar la mano, le va a ayudar, le va a mostrar un camino o un sendero. Súbase en el ascensor de las cosas buenas para los nativos de cáncer. El entorno familiar se va a ver aspectado con el beneficio de la llegada de una persona nueva. Puede ser un bebé, puede ser que una niña se case, puede ser la llegada de un familiar nuevo. Que será muy positivo para los nativos de cáncer. Económicamente estable, con tendencia a la alza durante esta semana. Afectivamente, muy bien se despierta una chispa de locura para los nativos de cáncer, que son muy tranquilos en ese aspecto, pero que esta semana sienten como que, de pronto, porque lo prohibido es más apetecido. Dicen antiguamente las abuelas que era de muy buena suerte en esta luna llena disfrutar del amor. Aclaro otra vez, no tengo la culpa que la misma celebración se haga en la misma fecha. Nos basamos por la posición de la luna llena. Si usted quiere hacerlo, lo hace, si no, pues no hay problema. ¡Gracias!